Se reincorpora, luego de algunos programas de vacaciones, la reflexión del padre Rolando Erz. Buenos días, buenos días, buen provecho. Imagínense que hay algunas personas que me preguntaron si no aparecía más. No, es que tuvimos un mes de vacaciones. Un mes de vacaciones, imagínense acá. Y bueno, y hoy, como grabamos antes, hoy es 21. Me dirán, no, es más, ya lo sé, pero estamos grabando el día 21. El día 21 es Santa Inés Virgen y Mártir. Una de las primeras vírgenes romanas. Santa Inés. En recuerdo de mi tía Inés, lo vamos a hacer, el programa. Bueno, resulta ser que Inés era muy linda y muy rica. Linda y rica. Y el hijo del gobernador de Roma se enamoró de ella. Cuando supo el suegro futuro que era cristiana, no quiso saber nada. Entonces, que se casase el hijo con ella, ¿no? Por los nietos. Entonces, aparece esto. Dice, no, ¿cómo le voy a dar yo mi cuerpo a otro? Desata en el martirio, por una parte, la crueldad que no se detuvo ante una edad tan tierna. Claro, porque tenía 11 años y pico la piba. 11 años y pico, nada más que sea una gringa desarrollada, ¿no? Bueno, entonces impávida entre sangrientas manos del verdugo. Inteligente, enfurecido, el soldado. Ignorante de lo que es la muerte, pero dispuesta a sufrirla. Ella ignoraba lo que era la muerte, pero estaba dispuesta a sufrirla por su fe en Cristo. Yo pienso en las chicas de ahora. En lo que sale en los diarios. En lo que aparece en la televisión. En lo que se ve en las playas. Se ha perdido todo sentido del pudor. Del pudor. Y bueno, es inútil que proteste. O sea, una nueva clase de martirio, se pregunta la lectura de hoy. No tiene alguna edad para ser considerada, pero estamos ya ante la madurez de la victoria.